Vamos a pedirle al equipo a todos los candidatos, aconsejables, consejeros que estuvieran acompañando, que suban al escenario. Fernanda, Claudio, vamos Belén, quiero ver por ahí, Milagros. Falta por ahí, vamos. Valeria, Valeria, vos vení que hiciste un acto heroico y renunciaste a un cargo que era tuyo. Laura, Laura, ¿entramos todos? Vicky, ¿no está Vicky? Merina. Bueno. ¡Vamos, cambiemos! Vamos por la segunda vuelta, vamos a ganar la presidencia, ¿eh? Vamos con fuerza, vamos con fuerza. Se sienten, se sienten, Macri, presidente, se sienten, se sienten, Macri, presidente. Y vamos María Eugenia, es peor, vos voto a voto, pelea, pelea, ¿eh? Muy orgullosos, muy orgullosos de la campaña que hemos hecho, muy orgullosos de haber conseguido que nos hagan la puerta de tu casa, vos que nos estás escuchando, que nos estás viendo ahora, que nos contaste tus problemas, que nos dijiste lo que necesitabas. No te vamos a depraudar, vamos a estar ahí, con estos concejales que van a entrar, ¿eh? ¡Vamos! 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 ¡Vamos, Fernando, la palabra! ¡Vamos, Fernando, la palabra! ¡Vamos, contentos a todos! Primero, estoy contenta, no tanto porque pensamos en que íbamos a ganar la presidencia. Agradecerle a Javier, que puso todo en esta campaña. Muchas gracias a mi familia, que siempre me acompaña. Al equipo de Cambiemos, que estuvimos trabajando duro con esta campaña. Y, bueno, seguimos con la esperanza de que va a ser María Eugenia gobernadora y Mauricio presidente. Muchas gracias. Y, bueno, en el 2019 nos volveremos a reencontrar con Ojar y lo invitaremos a volver a su casa a descansar. ¡Los viste! ¡Muchas gracias! Unas palabras de Claudio, entonces, a ver. Bueno, muchas gracias a todos. Gracias al pueblo por el apoyo que nos estuvo dando en todo este tiempo. Y tengamos confianza que vamos por más y va a haber un cambio en la Argentina. Gracias. Belén, una palabra. ¡Milagros! ¡Milagros! Bueno, ante nada, a todos muchísimas gracias. Porque sin cada uno de ustedes, sin su voto, sin su apoyo, sin su ha ido, no hubiéramos llegado nunca. A todos muchas gracias porque esto es histórico. Un partido nuevo, un partido que era de la ciudad, está en todo el país. Un partido que se hizo en cuatro meses en la ciudad, acá en Sarmiento, en la ciudad de acá, logró estar segundo. Somos segunda fuerza y la segunda fuerza es en todos ustedes. Ustedes ganaron esta elección. Ustedes porque se animaron a decir que tenían un cambio, que tienen algo diferente. A todos muchísimas gracias. A todos muchísimas gracias. Y en nombre del Partido Radical, muy contento de estar en Cambiemos y apoyándolo a Javier y a todos sus concejales. Muchas gracias a todos. A todos muy contentos hoy de que haya pasado esto, hoy esta fiesta. Y gracias, muchas gracias. Esto recién empieza, ¿eh? A ver, Valeria, que representa a Coalición Cívica y dejó su lugar para que Sandra pudiera entrar y al final, lamentablemente, la Junta Electoral no nos dejó, no deja que los partidos políticos se alineen, no deja que construyamos la democracia, que crezcamos. Bueno, son chicanas que tenemos que cambiar. Y la vamos a cambiar, ¿eh? Muchísimas gracias a todos los votantes que nos acompañaron, porque únicamente con los votos de ustedes se pudo llegar a estos resultados. Sigamos adelante, podemos ganar la presidencia. Sigan apoyados a Cambiemos por un futuro mejor. ¡Bravo!